Buenas, 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 buenas. Con ustedes les tenemos el hombre más codiciado de República Dominicana, el Cuerpo del Vestero. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Pierna! ¡Oh, Dios mío! ¡Miren esa pierna! ¡Bien definida! ¡Bien cuadrada! ¡Oh! ¡Mira qué bisel! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡El Cuerpo Más Desfiado de República Dominicana! Ahora con ustedes verán el tiempo que está más completo, los cuadritos, pecho. ¡Oh, Dios mío! Las mujeres están mojando con ese cuerpo natural corporal. ¡Oh, Dios mío! ¡Unos cuadros! ¡Unos cuadros bien trabajados! ¡Oh, Dios mío! Parece que tiene muchos años de entrenamiento. ¡Cero grasa! ¡Oh, mira qué tricel! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡El Cuerpo Más Deseado por el... ¡Ay, Dios mío! ¡El Cuerpo Más Deseado por las mujeres! ¡Por las mamichulas! ¡La Blayboy le dio 10 millones de dólares! Solamente por ver el cuerpo corporal natural Y la mujer tiene que pagar para estar con ese psicópata ¡Oh, Dios mío, qué fecho! ¡Mira qué aleta animada, gana! ¡Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Wow! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira! ¡Eh! ¡Mira cómo brilla ese cuerpo! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Bien plano de todos los lados! ¡Único en su raza! ¡Único! ¡Uh! ¡Ay, Dios mío, ni Arnold Schwarzenegger! ¡Uh! ¡Ay, Arnold Schwarzenegger en su tiempo! ¡Uh! ¡En este tiempo estamos trabajando! ¡Uh! ¡Dios mío! ¡Dale cintura, cintura, cintura para mujeres! ¡Eso! ¡Uh! ¡Las mujeres mojan! ¡El mojadero! ¡Busquen el chuape! ¡El bailecito, el bailecito! ¡Era de carnaval! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Cantado ahí!